Aracha el León, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, vamos a arrancar con este concierto Prefiestas con un repertorio movido y con todo obras que son del siglo pasado, siglo XX, obras que la mayoría de la banda las tocamos hace muchos años y que bueno, pues que como tienen ese carácter un poco festivo o movido, pues bueno, como Prefiestas nos parecía que puede ser algo que nos puede encaminar. Entonces pues nada, pues espero que lo disfrutéis y vamos a empezar con la gran evasión. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente obra es un cucurri de varias obras de los Beatles y creo que son bastante conocidas todas. ¡Gracias! 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 Acabamos de tocar Moliendo Café, la última que hemos tocado, y ahora vamos a tocar Rock Around the Clock. Rock Around the Clock 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 Rock Nord ¡Gracias por ver el video! 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 Dirty Dancing, bueno, que a los años hicieron un remix y metieron esta canción en el remix y nada, espero que os estéis pasando bien y vamos con el MAPO 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!